El perro sucio viejo El perro sucio viejo Me vaya aquí, sucio viejo Tú crees, tú crees que yo no te voy a encontrar De garantía Espere, espere esa que fue una coincidencia ¡Ay que coincidencia del diablo! ¡Se me va de aquí ahora mismo! Sí, yo me voy a ir, pero no se ponga así Fue una coincidencia ¡Atención, ministerio público! Pero si él te estuviera dando a que que estuviera lleno de policía. ¡Pero no se veta, buen freco, rastrero! Usted no sabe qué es lo que está pasando. ¡Pulo, que eres un abusador! ¡Un abusador es lo que tú eres! ¡Me entiendes en mi casa! ¡Ay, Jenny, verán mis... ¡Ay, tú ves! ¡Así es! ¡Qué me da! ¡Qué me da! Que vea a C.O.L. que le estuviera dando a ella para que tú veas. ¡Esto lleno de fiscalía aquí! ¡No, no me digas! ¡Así sí es bueno! ¡Es fiscalía del diablo! ¡Es fiscalía del diablo! ¡Esta justicia está dañada! ¡Es de gracia! ¡Ay, cualquiera agrava! ¡Pero no me va a matar! ¡Cualquiera te mata! Y después ahorita lo es para fiscalía y dice que fue él que le dio a ella. ¿Qué? Porque son así ustedes las mujeres de abusadora, dándole a ese pobre marido. Espérese. ¿Por qué usted me está hablando disparate? Que no es justo que usted le esté dando a su marido así. Ese no es mi esposo. Ese no es mi esposo. Ese fue un ladrón que se metió a mi casa. ¡Ay, ay, ay! No, no, espérese. Yo tampoco creo en usted. Ustedes las mujeres mienten. ¡Ah, yo estoy hablando mentira! Esa es la versión suya. Vamos a escuchar la de él. ¡Venga, venga! ¡Habla, habla, habla! Mire, señor. Dígame, ¿qué fue lo que pasó? Yo iba pasando por aquí, por coincidencia, la puerta estaba abierta. ¿Por coincidencia? Estaba abierta la puerta. Y me tropecé. ¡Ay, por coincidencia! ¿Por coincidencia? Caí dentro de su casa. Y por coincidencia, cuando yo estaba allá, había un radio. Y yo lo iba a coger. Y por coincidencia, yo lo iba a empeñar. ¿Todo esto fue por coincidencia? Sí, entonces ella vino. Por coincidencia, me dio un tablazo, que ya te sabe que caí yo aquí afuera. Doña, mire, yo en realidad, yo le doy la razón a él. Yo creo en la coincidencia. ¿En la coincidencia? ¿Y por qué usted dice eso? Claro, porque yo soy un policía. Queda para el palacio. Y por coincidencia, pasé por aquí. Pero así es que camine, amigo papá. ¡Aplausos! ¡Gracias!